Se lo que me maten más, otro llorzón a ti Trae de todo dinero, para el escudo en la luna Se lo que me maten más, otro llorzón a ti Trae de todo dinero, para el escudo en la luna Menino no me esclare, un área de la garantía Todos en que pegue a tren, todos en que me estipo A mi navideña, si es el traga de Dios Si morda pecador también, me dice no soy el jardín No compano, no enfrente a la garquimé La garquimé No toca el palmo, a praga la garquimé La garquimé Es el traga de la luna Y tu vacina vida, y recua todo el balón Y recua todo el dinero Se le da alineo casi no cumplea fila No son de que la capricha A torre de prensa que me maten más, otra cosa Se hay doenza ocía ¡Vamos! ¡Vamos!